Como conversamos, tenemos un plan de preparación de la selección de mayores masculino y femenino muy ambiciosos. Creemos y estamos muy entusiasmados con la selección femenina que está preparándose el mes de diciembre, donde ha estado participando en el campeonato olímpico en Río de Janeiro a principios de año, donde realizamos unos juegos de preparación en China contra un equipo que va a ser nuestro rival directo en el campeonato olímpico. Y vamos a estar en el torneo sudamericano del bicimétodo, donde aspiramos a estar en el podium para luego regresar a España, hacer algunos juegos de preparación contra equipos importantes europeos y finalmente estar en Nantes, en Francia, para nuestra participación en el campeonato olímpico femenino. En lo que respecta al masculino, nuestro equipo, luego de terminar este viaje oficial de la vida profesional, viajará a España, donde será nuestro cuartel general y donde estaremos preparándonos de cara a lo que va a ser el campeonato sudamericano de Venezuela. En el campeonato sudamericano aspiramos revalidar nuestro título, vamos a defender ese título logrado en el sudamericano de Margarita del 2014 y luego seguiremos a España a prepararnos para nuestra participación en los juegos olímpicos de Río 2016. En España tenemos las particularidades que vamos a jugar contra la selección española en dos oportunidades, vamos a jugar en Lituania la Copa Huawei con equipos de Bielorrusia, de Holanda y de Lituania y finalmente el día 29 de julio vamos a estar participando en un juego contra los Estados Unidos en Chicago. Gracias. Gracias.